Hoy es el día en que da inicio el curso de introducción al periodismo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Estamos muy contentos porque es una iniciativa que esperábamos hace mucho tiempo poder concretar alguna gestión con la Universidad de La Plata. Bueno, acá está presente el prosecretario académico que es el que maneja la extensión, lo va a ser el profe que va a dictar las clases. Bueno, Felipe es un compañero también que integra la Facultad de Periodismo, a través del cual es Bragadense y a través del cual hemos logrado esta gestión. Se lo agradecemos mucho porque la verdad que sinceramente para nosotros era un anhelo poder entrar a un tipo de relación académica entre la Municipalidad de Bragado, entre el CRU, nuestra Casa de Estudios y la Universidad de La Plata. Y sobre todo la Facultad de Periodismo porque hemos visto como en el último tiempo habiendo secundarias con orientación en comunicación y habiendo diferentes espacios, por ejemplo el CAJ, que también los chicos han optado por dedicarse a lo que es la comunicación, han desarrollado una radio, este lunes de hecho va a empezar a funcionar una radio en el CAJ, en la escuela número 8. Hemos visto en definitiva que en la población, sobre todo los chicos más jóvenes, los adolescentes y los que aún no terminaron todavía la secundaria, hay un gran interés por todo lo que son los medios de comunicación y nos pareció que este curso era muy interesante para poder orientarlo, para darles unas nociones básicas de lo que es la comunicación y el periodismo y en un futuro poder avanzar en una carrera terciaria o incluso una licenciatura. ¿Se anotaron muchos chicos? Hasta ahora no tenemos el número definitivo porque anotados tenemos nosotros en la Casa de la Juventud, se han anotado alrededor de 20 personas, también se han anotado en el mail de la carrera y el resto de las personas les hemos dicho que no hay problema, que ellos pueden ahora participando en la primera clase e incluso hasta varias clases más adelante, todavía sigue abierta la inscripción, así que eso no se preocupen, que hay tiempo todavía. Felipe, presentanos a los visitantes y contanos cómo se logró este contacto. Bueno, esto se logró por un modo de pensar la comunicación que nos dimos cuenta que compartíamos desde la facultad con el municipio de Bragado, que se dio como una relación política, pero también académica, donde Ramiro nos empieza a ver que la necesidad de poder poner en discusión en algún modo de hacer periodismo, en algún modo de ejercer la comunicación y la verdad es que en ese sentido nos pudimos poner de acuerdo a través de Ramiro, de Aldo San Pedro y de la decana de Florencia Santud en este trabajo en conjunto y hoy, por suerte, estamos estrenando este curso que creemos que le va a brindar herramientas a los compañeros para el ejercicio del periodismo, pero también para los debates en torno a la comunicación. Y por eso nos acompaña Agustín Martinuzzi, que es el prosecretario académico de la facultad y además el encargado de las extensiones áulicas que tiene periodismo desde Ushuaia a Formosa, literalmente pasando por muchas de las ciudades, y Damián Garófalo junto con Virginia Dennis van a ser los docentes que van a encargarse de cada uno de los cursos de los compañeros. ¿Cuáles son los puntos que ponen en debate, digamos, dentro de la comunicación actual? Particularmente el curso y al mismo tiempo las distintas carreras que tiene la facultad, abren una serie de discusiones sobre las cuales se viene trabajando en el campo de la comunicación hace muchos años. Nosotros tenemos la experiencia reciente de la transformación y de la implementación de la ley de servicios de comunicación audiovisual que abre un campo de trabajo, de intervención, de desafíos a los comunicadores, a los profesionales de la comunicación. Y en ese sentido las carreras de la facultad, los distintos planes, y en particular este curso, vienen a proponer como las principales líneas de trabajo que se pueden encarar a partir de la vigencia, de la vigencia de esa nueva ley. Al mismo tiempo, dentro de eso, aparece un desafío muy importante con lo que nosotros denominamos la comunicación popular, que son experiencias de comunicación comunitarias, públicas, alternativas, que tienen un lugar importante, cada vez más importante en los distintos territorios donde venimos trabajando. Y en ese sentido es uno de los por qué también nosotros avanzamos en generar espacios de este tipo, ya sea como curso, como implementación de carreras, como creación de extensiones, hace ya muchos años, a partir de la década del 90, fuertemente, cuando la educación superior claramente era un privilegio. Hoy, por suerte, tenemos cada vez más opciones, cada vez más espacios, cada vez más apuestas por parte de los distintos gobiernos locales, provinciales, nacionales. Y bueno, lo que pasa hoy en Bragado es un ejemplo de ello, una nueva apuesta por parte del municipio de seguir generando espacios de educación superior para sus ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, entonces la facultad, si está esa pregunta y esa intención presente, la facultad acompaña porque forma parte de nuestro proyecto político e institucional.